De visita en Puerto Montt, el ministro vocero de la Corte Suprema dijo que no hay ningún tipo de conflicto con el Tribunal Constitucional. Esto luego de que el lunes la Corte estableciera que los fallos del TC pueden ser revisados vía recurso de protección. Cisternas sostuvo que este hecho constituye solo diferentes puntos de vista, los que ya fueron analizados y subsanados. La verdad es que no existe ninguna polémica con el TC. Existe una diferencia de puntos de vista, diferencias de opiniones, a raíz de una sentencia, a raíz de diversas cuestiones, diversos planteamientos, pero en particular, y entiendo que eso por eso me pregunta usted, a raíz de una sentencia dictada por la tercera sala de la Corte Suprema. Esa sentencia no es por unanimidad, es por mayoría. Y dentro de la mayoría hay un voto particular de uno de los ministros, que es el presidente de esa sala, que se explaya en mayores argumentos en favor de la tesis. Pero lo fundamental del asunto es que el recurso de protección fue denegado. O sea, no se acogió el planteamiento que quería dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional. Luego de la declaración que realizó María Luisa Bram en el Pleno del TC, el ministro Cisternas precisó en que no hay ninguna guerra y menos algún conflicto, dado que las determinaciones que se toman, como en el caso del fallo de los funcionarios municipales, pueden ser analizados. Ni batalla ni guerra, es simplemente en diferentes puntos de vista. Pongámoslo al revés. La Corte Suprema ha estimado ahora, a través de otra sala, que es pertinente la tutela laboral en el caso de personas que prestan servicios en el sector público. Esto está establecido en el Código del Trabajo. Y el sustento final de esta posición es que el Código del Trabajo es el gran teléfono de fondo para todos los trabajadores. Y que quienes presten servicios en el sector privado y en el sector público son, en último término, trabajadores. Y que no procedería que los trabajadores del sector público no tengan derecho a esta tutela laboral. Y esta tutela laboral se produce, o tiene lugar, o corresponde, cuando se ha infringido un derecho constitucional del trabajador. El Tribunal Constitucional estima lo contrario. Y los excluye de esta posibilidad. Y así lo ha declarado. E incluso ha hecho referencia a una inaplicabilidad, en algún caso, por lo menos una inaplicabilidad relativamente genérica. Eso es una discrepancia de opiniones. En marco de su visita a la zona, el ministro además explicó que actualmente no hay ningún tipo de proyecto para la creación de una segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esto producto de la falta de personal e infraestructura que esto representa. La solicitud de salas no es solo de la Corte de Puerto Montt, sino que también de otras cortes. Y eso tiene que resolverse en función de la carga de trabajo. En función de las nuevas cargas que pueden llegar si se abre una segunda sala o tercera en otros casos. Y en función de los recursos. Y se va solucionando en la medida que van confluyendo todos estos factores. Yo entiendo que acá tenemos un problema de recursos, porque se necesita más personal de ministro, se necesita más personal auxiliar, asistente, y además instalación del propio edificio, etc. O sea, hay varios problemas de ese tipo. Y hasta donde yo entiendo, no está todavía en carpeta la solución o la instalación de una segunda sala en la Corte de Puerto Montt. La visita del representante del máximo tribunal del país se dio en el marco de una serie de charlas y seminarios realizados a funcionarios de diferentes instituciones que buscan garantizar el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de delitos.